Jubilados y pensionados agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se manifestaron en el acceso principal de la sede del gobierno estatal para demandar el pago de fin y quito pago del programa de sistema de educación financiera en la institución y el pago anual de 9 millones de pesos para 300 afectados los inconformes provenientes de todas las regiones de la entidad guerrerense llegaron al palacio de gobierno poco antes de la una de la tarde y con lonas protestaron en las escalinatas para demandar dichos pagos que se les adeudan desde diciembre del 2022 José Antonio Salvador López, secretario general, reprochó el retraso para realizar los pagos a los jubilados a pesar de que el contrato colectivo de trabajo especifica que debe pagarse tres meses después de haberse jubilado incluso señaló que algunos de los afectados se encuentran gravemente enfermos y otros más ya fallecieron sin recibir un solo peso los manifestantes fueron atendidos por personal del gobierno estatal y por el director del COVAX Jesús Villanueva Vega quienes les ofrecieron depositar la cantidad de 2 millones de pesos a las 3 de la tarde y el resto tratarlo el próximo lunes en una mesa de trabajo CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche